¿Qué tal amigos? Buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Arrancamos esta emisión de noticias desde exteriores con nuestra compañera en el hospital del IES Quito Sur. Llegaron hasta los IES Quito Sur este fin de la situación no me acuerdo en este tema. Cambiar y convertirse en una casa de pacientes para todas las personas de casa de salud que opera ya igual desde hace varias semanas al ciento cincuenta por ciento. Como lo mencionábamos, la situación no mejora, pero para contarnos más detalles está con nosotros el doctor Marco Bonifaz. ¿Qué es lo que ha dejado o en qué ha ayudado el confinamiento? Muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros como saludistas, lo que indicamos que un confinamiento corto simplemente nos deja refrescar o nos deja que la el servicio de emergencia tome un respiro. Esto quiere decir que los pacientes que tienen sintomatología severa y grave son los únicos que se acercan al hospital. Los pacientes que inician la sintomatología o tienen una sintomatología leve, obviamente ellos son los que se quedan guardados en casa hasta que el día lunes o martes puedan movilizarse. Nosotros en este fin de semana hemos recibido más de doscientos sesenta pacientes entre sábado y domingo. Esto quiere decir que hemos tenido nosotros una hospitalización o un requerimiento de hospitalización de este cien por ciento de un cuarenta y cinco por ciento, porque de los doscientos sesenta pacientes, efectivamente el cuarenta y cinco por ciento requiere una cama de hospitalización y es que están en la emergencia. Listo, ¿Qué es lo que está pasando y algo que les está preocupando es la cifra de fallecidos? Es así que nosotros hemos superado las trescientas muertes en lo que va a los cuatrocientos, perdón, los cuatro primeros meses del año y es así que nosotros hemos verificado que a diferencia del año pasado, los fallecidos que eran entre cinco y siete, hoy en la actualidad son entre ocho y once pacientes fallecidos diarios. Eso quiere decir pues que la tasa de mortalidad ha iniciado, ha aumentado, se ha incrementado, pero más en lo que es la edad de los adultos jóvenes. Esto quiere decir que es la mano de obra, es la mano de producción, quien se ve ahora en la actualidad. Realmente. ¿De qué edad de qué? Entre diecio y para la lista de espera de ochenta personas que tienen cuidados de interés. Además de que tenemos también una lista de espera de cuarenta y siete pacientes que en el servicio de emergencia quieren una de hospitalización, pero que no se realicen los movimientos masivos, no les podremos brindar una. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes pediátricos? Hemos tenido también un aumento en cuanto a la atención de pacientes pediátricos. Nosotros atendemos entre unos cincuenta y siete y sesenta y dos pacientes pediátricos diarios que ingresan por la carpa de sintomáticos respiratorios y obviamente en la actualidad tenemos doce pacientes hospitalizados y tres en cuidados intensivos pediátricos. Listo, muchísimas gracias. Y escuchamos Helen, amigos, televidentes, cuál es la situación aquí en el hospital IES Quito Sur. Como siempre, el llamado es a mantener las medidas de bioseguridad para evitar contagio. Regresamos a estudios con más información. Muy buenas tardes. Levantamientos de cadáveres en domicilios en Quito. Según la unidad de la Policía Nacional y cinco y seis cadáveres de personas que no pudieron llegar hasta los hospitales por falta de camas. La tranquilidad de los moradores del sector de la luz en el norte de Quito se vio alterada de un momento a otro cuando miembros de la Policía Nacional, entidades de socorro, y hasta el personal de una funeraria. Se trata del fallecimiento de sus vecinos luego de padecer con síntomas fuertes de coronavirus. Alertaron al eco un posible COVID, pero ya en el punto se encuentra el MST y se da por confirmado que es un caso COVID positivo. Se trataba de un adulto mayor de ochenta y ocho años que ante la falta de camas en los hospitales por las largas listas de espera, tuvo que ser atendido en su propia vivienda y luego de varios días perdió la batalla. Sí, aparentemente tenía médico tratante la persona fallecida. Hay personas que no no pueden llegar a los servicios de salud, entonces deciden realizar tratamientos ambulatorios en sus hogares y es en estos lugares en donde se desencadena la muerte de estas personas. Pero esto no es un caso aislado, pues según las autoridades el número de casos de personas que mueren en sus domicilios, porque no alcanzaron a llegar o ser atendidos en un hospital, se ha incrementado en los últimos días. Tiene un aumento prolongado de casos, estamos gestionando entre cinco, cinco y siete casos diarios. ¿Y antes? Antes en realidad ya había bajado, se tenía uno hasta dos casos diarios, pero. El sargento segundo Quispe, agente de criminalística, dice que los cuadros que encuentran a diario en estos procedimientos son dolorosos. Porque en los casos que vamos, existen familias completas, familias completas contagiadas, o hay casos en los que hemos ido por levantar a la mamá y luego nuevamente hemos tenido que volver por algún otro familiar, entonces realmente es doloroso. Según datos oficiales de la unidad de criminalística de la Policía Nacional, de enero a abril se realizaron ciento cuarenta y dos levantamientos de cadáveres en domicilio. Tengamos y hagamos un nuevo listado con teléfonos y todo, y que seguramente esperemos, o tal vez nos vacunen el día jueves. Esperemos que cumplan las autoridades y pues es el pedido que les hacemos, ¿No? Hemos estado aquí desde el. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Helen, amigos televidentes, ya han escuchado ustedes cuál es la situación en este momento, es personal de salud que exige también ser vacunado, ellos son parte de empresas privadas, sin embargo, aseguran que hasta la fecha no les han podido inmunizar. Con esa información regreso contigo, Helen, estudio, que nos tienes más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Estefi. Amigos, ahora les contamos sobre una buena iniciativa que trabaja en conjunto la Cruz Roja del Cantón Rumiñahui y la Escuela Politécnica del Ejército ESPE. Se trata de un servicio de transporte gratuito para personas que necesitan vacunarse, pero que tienen dificultad para movilizarse por alguna discapacidad. Veamos. Ella es María, una mujer de ochenta y nueve años que deseaba ser vacunada. Sin embargo, los problemas para movilizarse le impedían hacerlo. Vive en el barrio San José de Cortijo, en una zona rural de Sangolquí. Hasta allí llegó la Cruz Roja Ecuatoriana para brindarle su ayuda. Se fue a hacer una primera inspección, ver las necesidades de transporte de la señora. Ella tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ella no podía estar muy expuesta. Con la ayuda de voluntarios lograron trasladarla en una ambulancia hasta la Escuela Politécnica del Ejército, para que allí una brigada la pueda inmunizar. Tranquila. ¿Sí está bien? Sí. ¿No duele? No, ahorita un poquito me está doliendo. Este es un servicio gratuito implementado por la Cruz Roja del Cantón Rumiñahui y la Escuela Politécnica del Ejército, para brindar el servicio de transporte a personas con discapacidad o en extrema pobreza que viven en zonas rurales de Sangolquí. Todo usuario en este caso que tiene una discapacidad superior al cincuenta por ciento y que realmente no pueda la movilización, no tenga los medios para movilizarse, genera el proceso de inscripción directamente acá en la ESPE. Allí coordinarán directamente con el Ministerio de Salud el día de la vacunación, para que posteriormente en la institución puedan planificar la movilización. Que algunos están en lugares lejanos y es necesario utilizar vehículos cuatro por cuatro para traerlos al vacunatorio. En realidad, infinitamente un Dios le pague por todo esto que están haciendo, en realidad, me siento muy contenta. Autoridades y voluntarios que participan en este proyecto buscan que la idea pueda ser replicada en otras zonas de la provincia y del país, para que la vacunación llegue a los sectores más vulnerables y con difícil acceso a movilización. Estefany Paz, veinticuatro horas. Dieciocho años, tienen que cruzar la frontera. Nuestro compañero Jairo Jacómez se encuentra en Rumitura y a esta hora nos tiene todos los detalles de esta información. Jairo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, en efecto, esta es una de las secuelas que deja la pandemia acá en esta zona fronteriza, donde estas niñas ponen diariamente en riesgo sus vidas para continuar sus estudios. Les contamos su historia. Inicia una nueva jornada y con ella la esperanza de encontrar la frontera abierta. Se trata de Valentina y Camil. En Ecuador, pero estudian. Pido a mi. Un estrecho y peligroso camino es el que tiene que contar las dos menores, a fin de cruzar la frontera a Colombia de manera ilegal y continuar sus estudios. Yo deseara estudiar en Ecuador para no estar sufriendo de subirme porque yo la otra vez casi me escapó a caer. Siempre fue una de las mejores estudiantes de su promoción, pero la virtualidad le jugó una mala pasada por la falta de las herramientas tecnológicas. Nunca he perdido un año, solo que por esto de la pandemia de los teléfonos de esto, he perdido el año. La abuela sufre cada que sus nietas tienen que cruzar la frontera para acceder a internet y realizar sus tareas, pues el riesgo que corren es grande. A veces lloro porque cuando llueve bien feo no se puede pasar por ahí. Y allá no, no. Cerca por varias ocasiones. Cuando era más pequeña me había caído la peña. y mi abuelito con mi mamá me lograron saludar. Gracias a la policía colombiana tiene una tablet y cuadernos para continuar sus estudios y con un celular prestado intenta seguir el ritmo de esta nueva realidad bajo la escasa luz que se cola por la ventana. que mi hija siga adelante y que hasta tenga sus vidas porque la tabla es no hay tanto que a ver y no puedo descargar el whatsapp. Junto a los sueños de Valentina están los de su madre para conseguir oportunidades de trabajo y sacar adelante a su pequeña con el sudor de su frente. Ojalá por ahí me pueda encontrar un trabajito porque la verdad yo no tengo para mi hija. Sus días lo pasan entre riesgo. Las van a ser humilde tienda donde nunca falle. Autoridades e instituciones han aportado con un granito de arena. Ahora esperan lo mismo de las autoridades ecuatorianas al menos para acceder a un trabajo de digno. Con este informe retornamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti Jairo. Muchísimas gracias por este informe. Amigos, un nuevo desbordamiento del río Upano destruye parte de la calzada de la carretera troncal amazónica Tramo Macas Puyo. Ante esta situación las autoridades suspendieron el tránsito vehicular el cual se reanudó parcialmente desde la tarde del sábado. piden la intervención. La intervención de las autoridades. ...daños en una parte de la carretera troncal amazónica Macas Puyo. Ver en qué tiempo, si se va a poder ver en un tiempo futuro. Los estragos que provocaron las turbulentas aguas se evidencian en cómo quedaron no sólo la infraestructura vial, que es lo que más preocupa a las autoridades locales. Les aspiran sean con urgencia reparado. Por esta vía transitan alrededor de 5.000 vehículos todos los días promedio. Entonces, tenemos que buscar pronta, una pronta solución. El desbordamiento causó serios daños no solamente a la plataforma de ingreso al puente sobre el río Upano, sino también a las instalaciones del sistema eléctrico y otros servicios. Es que la fuerza de las aguas derivó todo lo que encontró a su paso, dejando inhabilitados servicios destinados a varias poblaciones, algo que para un técnico del gobierno provincial en esta provincia, debe ser solucionado de manera inmediata. El nuevo gobierno saque los recursos necesarios como para dar una solución ya definitiva. Luego de casi 24 horas que permaneció cerrada la conexión terrestre desde Macas hacia el norte de la Amazonía, esta se reaperturó ya en horas de la tarde de este sábado. En la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Y las lluvias de este fin de semana dejan afectaciones en distintos puntos de la ciudad capital. En Atucucho y Zambisa, varias casas están en riesgo de caer. Un muro de concreto cayó sobre una vivienda y la dejó completamente destrozada en el sector de Atucucho, en el norte de Quito. La casa está debajo, está debajo del muro, porque la casa cayó, una casa nuevita que mi hijo hizo, ahí está todo botado, todos los animalitos que tuvimos ahí se quedaron, pues no pudimos. No se encontraban en el interior de la casa, tras la caída del muro, todos vivían. A su paso. seguir cediendo a una lluvia y a su paso. Toda la noche empezó, nos daba miedo porque tal vez nosotros podamos, por lo que vivimos acá abajo también, en nuestra casa se vaya abajo, nosotros no podemos ni dormir porque también se puede caer. Asimismo, en el sector de Zambisa, en el nororiente de la capital, las fuertes dijeron que al menos doce casas queden al filo de una quebrada. Los taludes poco a poco se fueron desprendiendo y ahora quienes viven ahí temen por lo que pueda ocurrir si se da otro fuerte aguacero. Se ha ido deteriorando, cayendo erosionando por los golpes de agua y todo, de las lluvias y hoy tenemos a familias afectadas, siquiera una cosa de unas cien familias son las afectadas. Ven el gran hasta que no podemos dormir tan solitamos una entrevista con la Secretaría de Seguridad para conocer si tomarán alguna vida para resguardar la vida de estas familias que están en riesgo. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no nos atendieron. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas. Seguimos informando en veinticuatro horas. Ahora compartimos con ustedes la historia de Juan Bautista Lema que es un personaje llamativo del arte y la cultura en el Cantón Biblián, provincia del Cañar, porque es el único artesano en elaborarse estos consuro que se consiguen en algunos cerros. A sus ochenta y nueve años sigue elaborando estos recipientes que por décadas han sido utilizados en diversas actividades, especialmente en hogares y comercio. En la parte alta del Cantón Biblián, en la provincia del Cañar, vive don Juan Bautista Lema, un hombre de hierro que da vida a finas tiras de suro, material similar al carrizo que crece en las montañas, convirtiéndolas en llamativos y útiles canastos o cestos. Don Juan Bautista tiene cerca de noventa años de edad. Durante las mañanas y tardes, entre cantos y acompañado de su soledad, teje de tres a cuatro cestos a la semana. Vende en las ferias de los mercados de Azogues y Biblián. Mi hermano era canastero para... entonces yo le enseñó canastas. Es un gusto compartir con ustedes este reportaje y contar la actividad que viene desarrollando don Juan Bautista Lema. Con casi noventa años de edad, él trabaja estos cestos en suro, material que trae desde las montañas. Quizás sea el último artesano que queda en esta zona. Recuerda que hace muchos años atrás, tejía hasta veinte canastos a la semana. Y de eso... ...a su... En la zona afirman que es el único tejedor de cestos que queda. Muchos de ellos han partido de este mundo. Otros ya no tejen simplemente porque el plástico ha sustituido al suro. Papá, él dice que ha tejido desde nueve años, aprendizaje. Con ese trabajo nos criba a nosotros. Esto debe ser rescatado por las entidades, tanto de Pachamones como la Casa de la Cultura. Porque estas son nuestras raíces, son nuestras... nuestras cosas que nos identifica como cultura. Es así que al último tejedor de cestos en este cantón le gusta la música y contar llamativas historias de antaño. Espera que su arte sea valorado o por lo menos que se pague lo justo cuando lo expone al comercio. En Biblián, Marta Calle, veinticuatro horas.